Estamos con Graciela Doñate para hacer un balance de lo que fue la visita de esta unidad móvil que cada año viene a nuestra ciudad. Y bueno, el año pasado recibimos felicitaciones, elogios y este año... Y este año también. Hoy la verdad que se fue muy contento. Esperábamos el día cuando vimos que llovía. Bueno, también está preparado para hacer todo arriba, entrevistas, donación y desayuno. Pero por suerte pudimos trabajar. Cuando llegamos a la plaza, 8 y media de la mañana, ya había 4 personas esperando. Abajo del casebo... Claro, lo que pasa es que la lluvia también lo que provoca es que por ahí mucha gente que tenía pensado bien no vaya. No vaya. Pero así todo, bueno, nos fue acompañando el tiempo y finalizamos el camión los 3 días con entre 75 y 80 donantes. No te puedo decir el número exacto porque vine rapidito del hospital, pero es el excelente número. Excelente. Recordemos que esa unidad móvil que está preparada, bueno, fantástica, que viene de provincia, ¿verdad? Esto es de provincia, pertenece al Instituto Provincial de Homo Terapia al cual pertenecemos todos, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires. Ellos en el verano estuvo recorriendo la zona de la costa. Que es un poco como sacar el hospital, lo que ustedes hacen de ir... Es llevar el hospital a la calle. Claro, de ir a los teatros, a las empresas. La provincia lo que hace en lugares donde no hay una movida como acá en Tandil, sacan como... Claro. No, pero aparte, vos sabés que esto en Europa funciona mucho. En Europa hay muy pocas, lo que se llama, postas fijas de donación. Se mueven con estos colectivos por las regiones y realmente, primero de mistificar todo lo que sea la donación de sangre, lo sacás. La gente estaba chucha que donaba arriba de un camión. Claro. Estamos pensando en hacerle algún movimiento en el hospital para que tengan la sensación de estar arriba del camión. Ja, ja, ja. Porque es lo mismo. O sea, se da igual, pero... Claro. Pero le sacás todo eso, hay otro clima. Claro, que no quiere ir a... Viste que hay gente que dice, no me gusta el olor al hospital. Y nos bañamos, ¿eh? Claro. Juro que nos bañamos, pero bueno. No, pero viste que van y dicen el... O tiene miedo de, no sé, de agarrarse a algún virus. Y sabes cuál es la más... Y creo que nos pasa a todos, pues. Yo, mi mami se fue en el hospital. Y a uno le queda... Claro. Eso. A ver. Es el recuerdo. Yo paso por la habitación donde estaba mamá y es un mirar la habitación y seguir. Siempre pensé, me costará. Imagínate uno que está ahí adentro, otro que no. No, hay mucha gente que dice, no, yo al hospital no quiero entrar, tiene malos recuerdos, como otros muy buenos. Y otros que superan eso porque, bueno, estamos en un lugar que es así, nos manejamos en estos dos límites, ¿no? Lo que es la vida y la no vida. Claro. Bueno, y esta unidad móvil que va recorriendo, espectacular. Hoy estoy... Espectacular. Espectadísima con el camión, vení de... Y se armó baile, como recién estaba... ¿Se armó baile? Sí, sí. Logramos... En los primeros dos días fue un poquito fuerte porque teníamos un pendrive de la doctora con una música, bueno. Y por ahí logramos... Me está escuchando Susana. Era muy fea. ¿La música? Ay, Susana, ¿qué música escuchás? No, era una combinación rara. Teníamos así como Fran Sinatra y Caprune. ¡Ah, qué lindo! Ah, bueno, sí, hay uno. Fran Sinatra y seguía Caprune. Claro. Y ahí enganchamos con Arcon. Bueno, tiene un... Ah, mira. Era un pendrive. Un mix. La doctora escucha muy buena música, ¿no? Trabajo más. Le mandamos un beso, pero... No, pero bueno, tiene esa... Esta forma parte también, claro, de romper estructuras, de romper ese miedo a ir al hospital y las... y esa cosa ceremonial de los médicos y las doctoras y el miedo. No, la donación es la parte de la medicina que... Yo siempre digo, nosotros tenemos la gran gracia de poder trabajar mucho tiempo con la gente sana. ¡Qué bueno! Entonces eso es un momento del día en el cual vos te sentís con mucha vitalidad. Estás con el donante, que es la persona sana, que viene a ser uno de los mayores actos de solidaridad. Claro. Que es dar, regalar vida. Dar vida a otra persona. Pero también tienen que estar en esto de contener, de sacar el miedo, de cuidar. Porque una vez que llegó ahí, bueno, no se pueden dar el lujo de que por miedo se vaya. No, no. Hoy tuvimos muchos... Bueno, esta fue una colecta de muchos primera vez. Entonces, gente grande, porque la primera vez de los chicos vienen con todo el ímpetu de la juventud. Pero gente grande que dice, me quiero animar a donar. Y hoy una señora decía, yo no puedo creer que perdí 20 años de donar por este miedo tonto. Se fue chocha. Igualmente, nosotros le ponemos un chip que a los tres meses el brazo te tira, o para una colecta o para el hospital. Acá dicen, soy de presión baja y tengo dos stents. ¿Puedo donar? No, no. No. No, no. Por la presión baja y por un problema cardiológico. Todo lo que esté referido y que se refiere al sistema circulatorio y haya problemas acá, su sangre seguramente sirve, pero cuidamos al donante. Uno cuida tanto al donante como al receptor. Claro. Al receptor lo cuidamos con las pruebas que le hacemos orológicas a la sangre. Y el donante tiene que ser un momento placentero. Ahora yo le digo a este señor, si él no puede donar, lo puede hacer por carácter transitivo. Si esto promociona la importancia de la donación de sangre y en su nombre van dos, ya está donando. Claro. Está buena esa mirada. Sí. Hermoso, me encanta, me encanta. Esto te da el camión. Sí. Sí. Tiene esta bolsa y salí. ¿Cuánta gente viene así, especialistas en el camión? No, el camión viene el chofer. Ah, no viene nadie. Que la tiene muy clara. No, no, no. No, no. Todo el material humano es nuestro. A todos lados va el chofer. Ahora nos va a acompañar porque... Pobre chofer después de tres días con Graciela. No, sí, él me acompañó. Estuvo el primer día de la tarde que hizo promoción. Ayer no sé por qué no. No fue. Pero bueno. Bueno, un descanso. Bueno, es que se quedó descansando. Qué lindo. Bueno, Graciela, esto nos reímos, pero tiene que ver con su espíritu, con su forma de encarar la vida, de lucharla, de encarar las enfermedades también, que recién estábamos hablando de eso. Y bueno, por eso Tandil se ha convertido en una de las ciudades con más conciencia, con más gente donando, donando sangre. No solo para cuando hay un evento especial, como es un accidente o una operación, sino gente que está empezando a tomar conciencia. Sí, sí, nosotros tenemos mucho. Por eso, recordar siempre, de lunes a sábado, de 7 y media a 11... Porque esto sigue, el camión se fue. El camión se fue, nosotros seguimos. Siguen, en el hospital. Siempre, menos los domingos, estamos siempre, de lunes a sábado, de 7 y media a 11. Graciela, como siempre, un placer. No, por favor, yo déjame agradecer a No Me Olvides, que nos acompañó. Como siempre, y hoy bajo la lluvia ellos estaban. A Jano por todo, también hemos tenido un muy buen número de donantes voluntarios para el registro de donantes de médula ósea. El equipo de hemoterapia, el equipo de hemoterapia, todos, todos mis compañeros, nosotros sin este apoyo no podríamos hacer nada. Ya son un grupo fantástico. Sí, y personalmente quiero agradecer porque el otro día en un evento ahí en Chapó, uno a veces no se da cuenta la cercanía que tiene con la gente. Todos se reconocían. Sí, pero se acercó y me dijo algo bárbaro, porque me dice que, bueno, gracias por el trabajo, que es de todo mi equipo, de todo nuestro equipo, pero, y me dice, yo recién, estuviste en cadena de oración con nosotros durante un año. Me mató, me mató, me mató porque me dice, ¿cómo no vas a estar así de bien sin tanta gente? Y, bueno, eso... Resó en un momento difícil que te tocó pasar en tu vida personal. Y yo siempre decía, ¿esta fuerza de dónde sale? Y te sale de la gente que te rodea, vos también lo debes ver. Sí, claro. La fuerza que uno tiene para seguir o hacer estas cosas. Alguien que no conoces, diga, recé durante un año por vos. Es fantástico. Fantástico. Gracias, no sé cómo te llamás. Yo dije que te iba a nombrar y otro vez o más. Es verdad que todo vuelve en esta vida. Todo lo que uno da, te vuelve. Y la donación es un acto de amor. Totalmente. Graciela, un placer, como siempre. Ah, no, no, no. Te voy a mandar a hacerte mi... ¿Vos decís? No, tengo que usar el de queratina que me gané. Te va a gustar. Graciela, doña, te voy haciendo un balance de lo que ha sido la visita de la unidad móvil, aquí a nuestra ciudad. Gracias.